Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir estas alas de pavo real míticas gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, simulador de carrera de camarógrafo, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás hacer estas misiones, jugar por 10 horas, eclosionar 7000 huevos, y hacer 249 renacimientos. Cuenta con 750 copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.